Hola, Egunon, buenos días. Bueno, nosotros también, en principio, lo que traíamos era la oposición a la creación del ente público CAIAC, de derecho privado. Y, bueno, como ha comentado Esteban también, lo que se nos compete ahora de pasar la gestión al ente ya creado de Euskadi Coquirol-Portúa, tampoco estamos de acuerdo con esto. Nosotros entendemos que cualquier gestión de los puertos de titularidad vasca tiene que ser realizada con pleno derecho y con la plena gestión por parte de las autoridades correspondientes del Gobierno vasco. Luego, también, en caso de crear el ente, lo que sí se debe hacer también es garantizar las contrataciones y la continuidad del personal que está en esta entidad. Creemos que también se debe hacer, antes de crear esto, se debe crear una nueva RPT de una relación de puestos de trabajo bien definidos y que estén actualizadas y que estén definidas las bases para acceder a estos puestos, como bien tipo oposiciones o como sean, con el tema del funcionariado. Luego, también, en cuanto a lo de prevención de riesgos que habéis comentado, sí es cierto que estamos de acuerdo en que se debe crear o que debe haber una persona o una figura que coordine las diferentes empresas que prestan los servicios, una figura responsable o coordinador de las actividades y de la prevención de riesgos, como existe en la mayoría de las empresas que tienen sus contratas, que trabajan contratas con ellos. Y, luego, por último, también, de comentar que nos parece prácticamente una aberración el que sea el responsable de cualquier tipo de accidente o lo que sea por la manipulación de las mercancías que sea atribuida a la persona que maneja las cargas. Debe ser, al final, la empresa la responsable. ¡Gracias! Ahora sí.